¿Qué es lo que no hay que hacer? Lo primero es decir lo que no hay que hacer, no hay que empezar todo de nuevo, no hay que caer en esa tara nacional de refundacionar el sistema. Pero sí creo que hay algunas medidas claves. Por un lado, buscar un mecanismo que permita ampliar los consensos políticos para poder darle continuidad a las políticas educativas. Eso quiere decir dialogar con todos, pluralizar el proceso de toma de decisiones para evitar el cambio permanente. Está claro que las políticas educativas deben ser a largo plazo y que mal o bien los largos plazos siempre dan un mejor resultado. Esto por un lado. Por otro lado, una cosa que la Argentina no ha hecho es generar condiciones a nivel institucional para que haya equipos en las instituciones capaces de instalar en las escuelas las modificaciones, las innovaciones, pero también generar controles, acuerdos, seguimientos de los resultados pedagógicos. Para eso se necesita, en el campo tanto de la educación primaria como de la educación secundaria, equipos docentes. Y para que haya equipos docentes hay que cambiar las condiciones laborales de los docentes. Eso quiere decir basta de docentes taxis en las escuelas secundarias, horas de trabajo en la escuela y para la escuela, no horas distribuidas al azar para que los docentes tengan dos horas pagas y resulta que nunca se pueden encontrar con los otros y demás. Y en tercer lugar, creo que hay que empezar a pensar proyectos pedagógicos puntuales para aplicarlos en la escuela y para incluir en la escuela estas modificaciones que hagan de esta institución, que es una institución creada en el siglo pasado, organizada a la luz de la cultura de principios del siglo XX o fines del siglo XIX en una institución acorde con esta cultura. Esto hay que hacerlo de a poco, trabajando con los docentes, con estos equipos docentes, previendo todas las necesidades que se van a todos los elementos, los recursos y lo que va a necesitar la institución por llevar adelante estos programas. Ir, bueno, extendiéndolos al conjunto del sistema.